En agradecimiento de parte del pueblo chileno a usted por la lucha eterna por la justicia. Muchas gracias, Valdez. Un reconocimiento, un abrazo y la entrega de la medalla conmemorativa de los 50 años del golpe de Estado. Gestos del presidente Boric a Baltasar Garzón Real, jurista español, cuya relación con Chile está marcada a fuego en nuestra historia reciente. La decisión que adopto es la de emitir la orden de detención internacional y van a la clínica a hacerla efectiva. Decisión de 1998 que permitió la detención de Augusto Pinochet en Londres. Un hecho que cambió el rumbo del Chile post dictadura, provocando acciones hasta ese día impensadas en nuestra democracia. Así lo recibían los pinochetistas hace seis años cuando visitó Chile y recibió el título de doctor honoris causa de una universidad capitalina. Héroe para algunos, villano para otros y por diversos motivos. Lo cierto es que el reconocimiento del presidente de la República de parte del pueblo de Chile provocó una serie de cuestionamientos en la oposición. No solo por su rol en el caso Pinochet, también porque en España, en 2012, por el delito de prevaricación, Garzón quedó inhabilitado para ejercer por 11 años. En nuestro país, sus críticos tampoco olvidan la visita en medio del estallido social donde participó en manifestaciones junto a la llamada Primera Línea, criticando de paso al gobierno de Sebastián Piñera. Una reacción por parte del Poder Ejecutivo que no estuvo a la altura. Esta creación de símbolos con fines políticos y entregados arbitrariamente es algo que va mucho más allá de las competencias del jefe de Estado. Creemos que la Contraloría tiene que pronunciarse respecto a esto porque esto compromete el honor de todo Chile. Es un reconocimiento conmemorativo, nada que ver con una condecoración, son cosas distintas. Esto es un reconocimiento a una persona que buscó la verdad y la justicia. Sin embargo, uno de los puntos más polémicos es su respaldo a la demanda marítima de Bolivia contra Chile. Es una demanda absolutamente justa. A veces la torpeza política, los intereses económicos interfieren en lo que son las necesidades de los pueblos. Una condecoración a nombre de Chile es completamente contradictorio con entender que él actuó contra los intereses de Chile. El problema de la derecha no es que haya hasta los de Bolivia ni es que es lo que haya dicho de los otros, sino que simplemente la derecha no lo quiere porque hay toda la orden de detención contra Pinochet. Y esa es la razón de su molestia. Para la oposición, el reconocimiento estuvo fuera de lugar por el objetivo de la gira. El canciller aclaró que lo ocurrido el sábado no califica como una condecoración de Estado, aunque la pregunta de muchos fue si él y su ministerio estaban al tanto del homenaje. Esta es una decisión presidencial. El tema de quién estuvo informado, yo creo que es un tema absolutamente irrelevante. Es mi función como canciller apoyar la labor del presidente y eso es lo que estoy haciendo. En la oposición, analizan si escalar la polémica a un proyecto de acuerdo en el Senado para que institucionalmente se solicite quitar el reconocimiento entregado por el presidente Boric a quien ordenó la histórica detención de Augusto Pinochet en Londres.